¿Te gustan estos cantos? ¿Sabes qué tienen en común estas canciones? No es el mismo cantante No es el mismo grupo Tampoco el mismo estilo Todas, todas fueron escritas por el compositor de la cumbia cristiana Ezequiel Fichero Soy aquel que pagaba rato Por los caminos de perdiz Mi Dios es real y poderoso Mi Dios es tan grande y maravilloso Su voz, su guitarra y sus letras Han transmitido durante muchos años la palabra de Dios Con más de 40 años de trayectoria Y más de mil canciones escritas Es parte de la historia de la cumbia cristiana ¿Qué esperas? Comunícate con El Cheque Arreglos musicales Asesoría Letras Y canciones inéditas Para tu producción Para la producción musical Llama al 229-492-43 Es Ezequiel El Cheque León Cheque Elche Erra El Cheque Gracias por ver el video.